Quédate en su lugar, no ves que parece, por ti tengo una enfermedad. Te estoy jugando, no te lo haces tan pronto. Quiero comerte el corazón, te gritan mis brazos, necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar, desearía no saber, porque me fui a enamorar de ti. De ese amor, dame el Señor. Tal vez será el encanto de saber, que lo nuestro está permitido. Ya perdí la conciencia, y me he vuelto más honra de ti. Tal vez sería mejor, que lo nuestro se acabe, necesito dejar de sufrir. Si no te hacemos bien, sé que tú también lo has pasado mal. No estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, me volvería a amar, porque me fui a enamorar de ti. De ese amor, dame el Señor. Si sabía que era prohibido, nunca quise lastimarte. Desearía no saber amar, porque me fui a enamorar de ti. Que ese amor es grande, tal vez será el encanto de ti. Que lo nuestro está permitido. ¡Vamos a Barcelona Rigo! ¡Vamos a Barcelona! ¡Vamos a Barcelona!